muy transparente y este programa Suelta la Sopa es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia ustedes en casa, las personas que ven en el mundo hace ya 7 años comenzamos Suelta la Sopa en este viaje pues hemos tenido distintos compañeros, a partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros ahora su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella